Los presos están en huelga por las cárceles de Estados Unidos y empezaron a coordinar un plantón para protestar por lo que califican como una forma de esclavitud moderna, fruto de las reglas que rigen la economía del sistema de prisiones en la mayor potencia carcelaria del planeta. Los internos ganan por su trabajo de acuerdo con la autoridad que regula las cárceles entre 12 y 40 centavos por hora en las prisiones federales. En Texas, Arkansas y Georgia, las labores encomendadas ni siquiera se remuneran. Los presos reclaman una compensación justa por un trabajo que dicen enriquece a las grandes compañías privadas. La fecha que eligieron para hacer oír sus derechos desde el otro lado del muro no era casual. La huelga arrancó en el 45 aniversario de la insurrección de Attica, el mayor motín carcelario de Estados Unidos ocurrido en 1971. En esta ocasión, participaron presos de 40 centros penitenciarios en 24 estados. No los pueden hacer funcionar sin nosotros, asegura la organización. De los 2.4 millones de personas entre rejas en Estados Unidos, trabajan unos 900 mil que son médicamente aptos.